¡Hola! En el vídeo de hoy hablaremos de personajes de Neural Cloud. Mañana tenemos el lanzamiento global de este juego. En este vídeo os voy a mostrar qué personajes buscar en el Red Roll. Y por cierto, mañana también os mostraré cómo se hace Red Roll, ¿vale? Para llevar a cabo este vídeo voy a utilizar un recurso que no es mío. Es de un usuario de Discord de Neural Cloud que se llama Claysta. Es una tier list, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de información que tenemos actualmente del juego viene de jugadores que han jugado la beta cerrada. Lo que quiero decir es que de aquí al lanzamiento global mañana habrá muchas cosas que pueden cambiar o quizá no. Así que toda esta información tomárosla a modo orientativo. Todos los recursos que utilicemos en este vídeo los tendréis abajo en un comentario fijado para que podáis revisarlos. De acuerdo, antes de analizar la tier list de Claysta hay unos factores que debemos tener en cuenta. Los personajes están clasificados desde C hasta S, siendo C lo peor y S lo mejor. Habrá personajes que como veis tienen las letras SP. Esto significa que son personajes especiales que funcionan sobre todo en stages concretas. Esto suele ser porque tienen un skill set quizá muy específico que no funciona siempre. Los personajes en este juego tienen unos roles muy definidos. No hay roles más importantes que otros porque cada uno de ellos cumple una función que es totalmente necesaria. Por eso en esta tier list tenemos a los personajes divididos en función de su rol. Y tenemos guardianes, luchadores, snipers, especialistas y médicos. Aparte podéis ver que cada personaje tiene dos calificaciones. La de arriba es para el early game y la de abajo es para el end game. Esto se hace porque parece ser que la curva de dificultad de este juego es muy notoria. Por lo tanto también se tiene muy en cuenta el escalado de los personajes. Habrá personajes que serán súper útiles para early game pero si estos personajes no escalan bien tendremos que cambiarlos una vez que estemos aproximándonos al end game. Otra cuestión a tener en cuenta. Empezaremos con algunos personajes de forma totalmente gratuita. Por ejemplo en el rol de guardián vamos a tener a Krok desde el principio. En el rol de luchador nos van a regalar a Sol. En el rol de sniper comenzaremos con Simo. En el rol de especialista ya sabéis que como recompensa de preregistro tenemos a Willow. Y en el rol de médico comenzaremos con Persica. A esto debemos añadirle que además nos van a dar la opción de elegir la doll que queramos de entre estas ocho. Ya sabéis que respeto totalmente que elijáis de aquí a la que os parezca más waifu o al que os parezca más husbando. Pero mi recomendación va a ir más enfocada a la eficiencia. Según Claysta él recomendaría que de esta selección elijáis o a Nanaka o a Florence. Son dos pedazos de healer vale. Sobre todo con Nanaka tendréis ya toda la curación bastante cubierta en lo que viene siendo la historia principal. Yo a mi recomendación le voy a añadir Evelyn vale. Un guardián. Porque si nos vamos al rol de guardianes podemos ver perfectamente que Krok es ese en early game. Pero que además su escalado no se queda nada atrás. Por lo tanto podremos utilizarla desde toda la historia. De hecho Claysta dice aquí. Prácticamente si quieres no necesitas subir de nivel a ningún otro tanque. Sin embargo como dicen que el daño de los enemigos va a subir mucho cuando te acerques al late game. Evelyn es muy buena para esto vale. Porque tiene reducción de daño. Y esto quizás va a hacer que los enemigos sean menos amenazadores en late game. Así que si queréis también coger a Evelyn podéis hacerlo. Queda vuestra opción. Y ahora que ya sabemos las 2 con las que vamos a empezar. Y también las 8 de entre las que podremos elegir para sacar una doll más. ¿Qué busco en el re-roll Fox? Vamos a ver que roles tenemos peor cubiertos. ¿Vale? En guardian tenemos a Krok. Que sabemos que escala bien y podremos utilizarlo durante toda la historia. Si nos vamos a fighter vemos que Sol es medianamente decente en early game. Pero que cuando llegamos a late game se vuelve totalmente inútil. Por lo tanto el rol de luchador no lo tenemos muy bien cubierto. En snipers tenemos a Simo. Que a pesar de que escalará y se volverá un S en late game. Al principio por el hecho de que comienza con una sola estrella. Vamos a requerir tiempo. Porque tendremos que darle recursos y materiales hasta que escale y se vuelva fuerte. Por lo tanto el rol de sniper al principio tampoco lo tenemos muy bien cubierto. Willow es nuestra especialista. Que vemos que es una A en early game. Pero que escala peor. Además Kleysta quiere puntuar aquí que este personaje domina las mecánicas de blinds. De ceguera ¿Vale? Son unas mecánicas muy útiles al principio. Pero la ceguera parece ser que en late game ya no es tan útil. Así que el rol de especialista tampoco lo tenemos muy bien cubierto. Y luego tenemos el rol de médico. Que ya escojamos a Nanaka o no la escojamos en la selección de Dolls. Tendremos también a Persica. Que es un personaje con un kit super poderoso. Además al ser free to play en la historia nos van a regalar muchos recursos para mejorarla. ¿Vale? De forma totalmente gratuita. Y además Kleysta apuntó aquí que es un personaje muy relevante durante toda la historia. Así que este rol está bien cubierto. Por lo tanto Kleysta va a recomendarnos que busquemos en el rol a Aki. Que es este Huf Bando. Que es un luchador. Y a Havel. Que es esta waifu de aquí. Que es una sniper. Yo además os voy a añadir otra recomendación de reroll. Que puede ser Sakuya o Ángela para cubrir el rol de especialista. Sakuya es un especialista que añade mecánicas de sangrado. Parece ser que el sangrado en este juego va por stacks. Y puede llegar a hacer mucho daño. Dice aquí que es una gran especialista para acompañar a un luchador. Por lo tanto si ya habéis sacado a Aki, Sakuya os va a venir super bien. Pero también dice que esta especialista a la larga lo único que añade a la compo es DPS. Y puede ser que en late game ya vayas sobrado de DPS. Por lo tanto esta especialista perdería su utilidad. Para eso también podríamos rerollear por Ángela. Que es esta chica que tenemos aquí. Que es el típico personaje que disminuye el tiempo con el que tus personajes van a lanzar su habilidad ultimate. Por lo tanto la van a ciclar más rápido. Y aparte también aumenta el tiempo que tardan los enemigos en lanzar sus ultimate. Por lo tanto ya estáis viendo aquí que en early game es un personaje S. Y aquí el creador de la tier league quiere hacer hincapié en que en end game es super super útil. Por eso le pone aquí 4200 S. Para los que no vayáis a hacer reroll o bueno incluso para los que lo vais a hacer. Ya sabemos que no se puede sacar todo. Así que vamos a hablar también de otras buenas dolls en cada roll. Empezamos por los guardianes. Personajes enfocados en tanquear el daño de los enemigos. Ya hemos visto que las dos mejores opciones que tenemos son Croak y Evelyn. Si aparte te toca Bonnie también puedes utilizarla. Vemos que tiene un buen escalado de early game a end game. Parece ser que en late game se podrá acabar poniendo muchísimos escudos. Lo malo que es un personaje que funciona en una estrella y tardaremos un poquito de tiempo en hacerla escalar. Dice aquí Claystack que además funciona bien con healers. Luchadores son personajes enfocados en hacer daño a melee. Nuestras tres mejores opciones van a ser Aki, Betty o Chelsea. Si vais a revisar por vuestra cuenta esta tier list sabéis que si clicáis en este enlace de aquí arriba. Os va a llevar directamente a las habilidades para que podáis leer exactamente lo que hace cada personaje. De esta forma es como podemos saber que el skillset de Aki se basa todo en hacer críticos. Todo el rato se va a estar subiendo el ratio de crítico, el daño del crítico y encima tiene una ulti que mete 1000% de daño de ataque. Y si mata al enemigo se va a volver a activar en otro enemigo más. Su personaje es muy poderoso pero si no os toca o no os re-roleis por él también podéis usar a Betty que es una luchadora muy enfocada en el robo de vida. Así que este personaje podrá ser de luchador y a la vez de pseudo-tanque. Y ya veis que escala bien también en late game. Y luego también tenemos a Chelsea. El problema de este personaje es que empieza con una estrella, hay que dedicarle recursos y aparte parece ser que es difícil jugar con ella. Que tiene que pensar muy bien su colocación para sacarle todo el partido. Probablemente a este personaje yo lo voy a utilizar porque tiene pinta de que va a ser súper divertido y además me gusta un montón su apariencia. Snipers son personajes enfocados en hacer daño pero a distancia. Hay muchas buenas opciones aquí. Yo quiero hablar de las 5 primeras hasta Max. El problema que tiene Max es que es un sniper que primero empieza en unas estrellas por lo tanto requiere tiempo para escalar. Y segundo, su skill set requiere que la pongas en el front para sacarle el máximo partido. Y los snipers realmente no deberían ir en el front porque se comen más daño que otro tipo de personajes. Además cuando lleguemos a late game los personajes enemigos van a hacer mucho más daño y Max va a peligrar mucho. Por lo tanto va a ser un personaje que tendrás que jugar con mucha cabeza y con mucha estrategia. Para jugadores que recién empiezan en el juego yo voy a recomendar mejor a las 4 primeras opciones. La primera de ellas es Simo que ya hemos visto que lo vamos a tener desde el principio y que cuando escale es un sniper que funciona bien. A seca, ¿vale? Dice Claysta. Es un sniper que no tiene mucho daño de AOE, ¿vale? Pero si es un buen sniper de single target. En caso de que quieras un sniper mejor él te recomienda que comiences con Havel. Havel y Twix son dos snipers, ¿vale? Estas dos que tienen daño en AOE. Parece ser que Twix es la que tiene el daño en AOE más alto del juego. Sin embargo, Havel es más versátil, ¿de acuerdo? Además tiene una ultimate que lo que hace es también, aparte de infligir daño en AOE, también estunea. De hecho la podemos ver por aquí. A ver si la encuentro, ¿vale? Aquí estaría la ultimate de Havel, ¿vale? Aquí vemos la cinemática rollo anime que además es súper bonita. Y aquí podemos observar cómo hace daño y también estunea a un gran número de enemigos. Es muy fuerte Havel, ¿de acuerdo? Pero en términos de late game no hay ninguna que sea más fuerte que Lamb, según la calificación de Claysta, ¿vale? Que le ha puesto una doble S. Esto es porque este personaje funciona con mecánicas de velocidad de ataque y críticos, ¿vale? Tiene daño y radio de crítico. Por lo tanto, el late game parece ser que es la que más termina escalando. Los especialistas son los personajes con efectos más variados. Algunos te pueden dar DPS, otros te pueden dar utilidad. Ya hemos visto las dos mejores opciones, que son Sakuya y Ángela. Si te toca Banshee o la eliges en la selección porque te gusta su apariencia, que sepas que también escala bien y aporta DPS a la composición, ¿vale? Y luego tenemos los médicos, personajes enfocados en curar a los aliados. Nanaka es la más recomendable porque tiene una ultimate que hace que los aliados no puedan morir durante 5 segundos. Por lo tanto, esto va a prevenir los one shots. Y Claysta, si recomienda esto, significa que es que hay varios one shots a lo largo del modo historia. O sea que Nanaka es súper útil. Si no seleccionamos a Nanaka, ya sabemos que tendremos a Persica de forma totalmente free to play. Y además, Persica tiene una de las habilidades que mejor escala de todo el juego, que es esta que se llama Recursive Calculation, ¿vale? Es una habilidad que cura a un aliado y luego esta curación rebota hacia otro aliado, pero curando menos. A medida que hacemos escalar esta habilidad, los rebotes van a ser cada vez más. Por lo tanto, acabas curando a un gran número de aliados, ¿vale? Y ya por último, no hemos hablado de Florence. Es un personaje al que él le coloca la SP porque es un healer, pero muy específico, ¿vale? Tiene una mecánica que hace que uno de tus DPS pierda vida, pero a cambio de esto va a ganar muchísimo ataque y curación de vida. O sea que es un personaje, como él pone aquí, que va a ser muy específico para ciertos stages, pero eso no quita que sea un personaje también muy bueno. Quiero dejaros también en los comentarios fijados esta plantilla que se ha hecho igualmente en el servidor de Discord de Neural Cloud. Y es un resumen de la tier list que acabamos de revisar. Así cuando estéis haciendo Red Roll, aquí de un solo vistazo, podéis saber más o menos lo que os interesa buscar. Y aquí os voy a dejar la guía del Red Roll para mañana, para cuando lo haga, y así sepáis cómo hacer el Red Roll de la forma más rápida y eficiente. Ya en vídeos posteriores nos encargaremos de traer una tier list que sea mucho más exacta, una vez que ya haya pasado unos días o una semana desde el lanzamiento global de Neural Cloud. Espero que este vídeo, chicos, os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!